No, en absoluto, no hay absolutamente nada que pagar y las condiciones que a nosotras nos pusieron cuando estuvimos al tanto del proyecto era que teníamos que estar agrupados, o sea, ser parte de un colectivo, no importaba que fuera rural, urbano, lo importante era ser un colectivo organizado y tener teléfonos fijos, porque era fundamental ese teléfono fijo para que Universal Hogares pudiera dar la parte B ante la línea. Y bueno, la utilidad que le vamos a dar, imagínate que tú que estás en un medio de comunicación, si sabrás lo importante que es, en estos momentos, creo que tú no preguntas a nadie dónde vives, sino me das tu mail. Ya se ha hecho algo tan tradicional que parece que lo otro que aprendimos cuando éramos unos años atrás, eso se ha dejado a lado. Ya no pedimos más la dirección, sino que estamos preguntando qué mail tenés y toda la comunicación va y viene por mail. Están las compañeras que las van a recibir, vamos a hacer nada más que una entrega simbólica a fundadoras del grupo y bueno, lógicamente que después el funcionario antel solicitará los datos como están en estos momentos, relevando el lugar donde viven para ir a hacer la conectividad correspondiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.